Veremos, veremos, después lo sabremos. Señoras y señores, les prometimos un cierre muy, muy romántico. Un cierre musical con uno de los grandes románticos de nuestra canción. Nada más y nada menos que el señor romántico, Dani Martín. Pero la va a cantar, más allá del título, la va a cantar. Porque el título es Quizás, Quizás, Quizás. Adelante, Dani Martín, querido. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Ah, no, 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 no. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. ¡Bravo! ¡Dani Martín, querido, bienvenido! Antes que nada, feliz cumpleaños, cumpliste Acuareano ayer. Sí, señor. Año. Sí, señor. Qué bárbaro. Yo digo, mirá, en casa siempre, yo, antes de, en el corte, le dije, digo, mis viejos, obviamente, fanáticos, y claro, cuatro canales, nosotros mirando con mi hermana, y miramos, y ya, el bolero estaba instalado en nuestra casa. Absolutamente, seguramente, claro, claro. Y yo te veo, digo, cuando eras joven, y eras canoso, habrás dicho, me quedé canoso, y ahora te veo, digo, ahora es al revés, ahora digo, está igual que cuando, yo te veía cuando era adolescente. Mirá, Diego, yo te voy a contar rápidamente, que, aparte es divertido, me parece a mí, es simpático. Yo empecé en el 60, con 13 años. Con 13 años empezó Dani Martín a cantar. Y en el 78, recién llegó el color. Claro. Entonces, en la televisión blanco y negro, yo que era rubio, salía blanco. Salía blanco. Siempre te conocimos, claro, siempre te conocimos a lo Macaya Márquez, digamos. Claro. Pero digo, como que, eternamente joven. Es joven. Claro. Viste que a veces nos confunde, te habrán dicho, Chico Novarro, Adolfo Castelo, seguramente también. Adolfo, cada vez que se cruzaba conmigo me dijo, estoy cansado de explicar que no canto. Claro, claro. Me hubiera cantado muy bien con esa boya, así que tenías. Claro, ella no cerró. ¿Cuántos años entonces con la música? Y 60, qué horror, 62 años. Perfecto. Ayer he cumplido, yo le gano a Google. 76. 76. Qué lindo que lo puedas decir, tranquilo. Vos sabés que siempre tuve la cara de los 20 años, de decirle edad, tengo 20, 28, 32. La mujer me parece bárbaro. Pero nosotros. Está bien. Pero, digo, recién me preguntaba, digo, ¿cuánta gente te habrá parado y decir, Dani, con tu música me casé, con tu música conquisté a tal persona? Miles de personas, gracias a Dios. Eso es un halago. Como cuando nosotros nos hiciste reír. Claro. Pero digo, esto me emocionaste. Es que, claro, ¿cuál es la palabra que te dicen cuando pasa esto? Vos formás parte de nuestra familia. ¡Ah! Qué piropo. No hay otro mejor piropo. Ese es el piropo más hermoso que me han dicho. Pero por eso yo te decía que para mí es como si yo te conociera, porque fue tantas veces verte por la tele y cantar, que sos como parte de la historia de cada uno. ¿No es cierto? Eso es lindo. Bueno, yo también debo confesar que me has hecho divertir tanto. Qué bueno. Porque siempre quise ser, no me quejo de cantar, obvio, bendito sea Dios, pero siempre admiré a los comediantes, los humoristas. Pero digo, perdón, cuando hacés un show, ahora estás por hacer un show. Pasado mañana en el Café La Humedad. Un cantante como vos, que ya tiene la espalda de tantos años, me imagino que más allá de eso, debés charlar con la gente y hacés esta... Y veamos el gracioso también. Pero claro, pero sos un tipo simpático, per se. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Te cuento cosas, aparentemente debes ser simpáticas, porque se ríen. ¿Dónde vas a estar? Voy a estar en el Café La Humedad. En el Café La Humedad. Martín, matorrante. Cinco veces estuve el año pasado y vuelvo a Buenos Aires al Café La Humedad. Ahora, pasado mañana. Pasado mañana, jueves 16 de febrero a las 21 horas. Ahí está, ¿sabes dónde está? En la calle Carlos Calvo, 2540, en ese maravilloso lugar. ¿Y ahí qué vas a...? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con un popurrí de todo esto? Sí, y además con algunas zonas. Yo pensé a cantar quizás, 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 y uno hace... Eso nos pasa, viste que hay las onomatopeyas. Bueno, te cuento... Yo estaba cantando y estaba escuchando las grabaciones de ustedes. Claro. Porque en los últimos álbumes, digamos los últimos, a ver, cuatro o cinco, yo saco uno por año. ¿Cuántos años? ¿Cuántos tenés álbumes? ¿Te acordás? 23. ¡Guau! ¡Guau! Vinilos, Kisidi... ¡Pasaste todos! ¡Casset! ¡Vagazín, cassette! ¿Vagazín también? Sí, también. ¡Qué muero! ¡Qué fuerte! ¡Claro! ¡Qué lindo! Entonces trato de balancear cada álbum que va a salir. La mitad son canciones que rescato del baúl de los recuerdos. ¡Millido! Quizás, 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 vereda tropical, noche de ronda. En fin, tantas canciones. Todas esas las vamos a encontrar. ¡Claro! Qué bien la tenés la voz, intacta la tenés. Y otro... Bueno, algunas sorpresas que obviamente por ser sorpresa... Pero se la guarda como todo mago. ¡Claro! Lo quiero decir. Señoras y señores, jueves 16, en el Café La Humedad, en el emblemático Café La Humedad, va a estar el señor Dani Martín regalando todo su talento, toda su ternura y todo su bolero. Y ahora, ¿con qué nos vas a cantar? Y ahora voy a cantar una de las canciones que voy a cantar el jueves. Vereda tropical. ¡Ah! ¿Viste? ¡Ah! ¡Gracias, Dani! ¡Gracias, Diego! Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juro, quererme más y más, y no olvidar jamás, aquella noche junto al mar. Hoy, hoy, solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca, otra vez, junto al mar. Vereda, vereda, vereda Tropical, tropical Vereda, tropical ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir Vereda, vereda tropical Hazla volver a mí Quiero besar su boca otra vez Junto al mar Vereda, vereda tropical Vereda, vereda Tropical ¡Bravo! ¡Bravísimo! El señor Dani Martín este jueves 16 a las 21 horas En el Café de la Humedad Va a estar cantando todos estos maravillosos éxitos Que seguramente marcaron algún romance en tu historia Dani Martín Acá estuvo en Desperesaste en el canal de la ciudad